No tengo un celular con diamantes, no he hecho aquí la prensa de su lado Pero tengo una buena conversación, con la que te enamoro más y más Yo tengo un día privado que compre con la black car Pero tengo una guagua roja, con la que siempre vamos a pasar No tengo nada para dar el sexy, ni lo pruebas con la duradura para enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos, ya no es fuerte que van a arrastrar Yo tengo un mar de alcalín, con un troncillero de agua aérea Pero tengo una cosita en la playa, con la que siempre vamos a llamar Ricky tiene cara linda, Ricky tiene cara linda, Ricky tiene cara linda, pero yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Por favor, yo tengo tu amor El tiempo va a ir más con goles Y el amor va a ser un teléfono Y la amiga va a ir a su casa Y el ejercicio a una que tocaba negatar Algo hambre hay más que un alto Y una cuarta y nadie quiere escuchar Saber vale más que mi broma Con el grito capaz de marcar Hoy con el sabor más cariño No hay palabras sino el corazón En mi no se vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que el tabú Y aunque pueda tenerlo todo a todo Nunca hay nada si me faltas tú Ya ya me voy a vivir bonito Yo tengo tu amor 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 No sé, entre los más besos, entre los de mis camiones Pero tu llegada me dice que soy el brazo y de tu corazón Ajá, que la verdad es que tú y también es fácil, tú y tú y tú y tú Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, I got your nose Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Sí, es Nalo, no, nalo Nalo, nalo Nalo, nalo Pico, esto es para vosotros Bye